¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de DescontroLand y estoy aquí con Rizzer Beck. ¿Cómo estás, Rizzer? Hola, joven. ¿Cómo estás? Estamos nuevamente en DescontroLand. ¡Descontro! ¡Esto se va a descontrolar! Y estamos en la mina donde finalizó el episodio anterior, que para los que todavía no agarran la onda, sabes una cosa que se me hace muy graciosa. ¡Uy! Yo también lo leí en los comentarios. Porque desde el primer episodio les estamos diciendo, el link para el canal de Rizzer está aquí en la descripción. Y tú dices en tu video, el link para el video de Epsilon está aquí en la descripción. Y me pongo a leer los comentarios y veo muchos que preguntan, oigan, ¿cuál es el canal del otro? O yo he visto... Que para qué me tomo la molestia decirles que está el link en la descripción, si no lo... Yo he visto uno muy, uno muy Epsilon, y digo muy resaltante entre todos los demás, que decía lo siguiente. ¡Epsilon, esta es la parte número dos! La siguiente fue la una, corrígelo yo, ¿sí? ¡Really?! ¡De veras! No pasa nada. Es que están chavos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Epsilon? ¿Qué? Como que no le ponen atención. Disfrutan tanto el video que se quedan de lado esos pequeños detalles, güey, ¿no? Esos pequeños detalles. Nada que ver, pues se pierden toda la cronología. No, no, no. Lo vuelvo a explicar. Lo vuelvo a explicar. No pasa nada. No pasa nada. Qué bueno que dejen sus dudas en los videos. Lo vuelvo a explicar. ¡Aaah! Te me atravesaste. Lo vuelvo a explicar mientras hago una mina aquí y encuentro diamante. Déjenme les digo que un episodio es aquí en el canal de Epsilon GameX y el otro episodio es en el canal de Reaser. O sea, es uno y uno. En la descripción de este video. Y en el primer comentario les voy a dejar el link hacia el siguiente episodio que es en el canal de Reaserbeck. ¿Cómo se llama su canal? Pues así, Reaserbeck. Mira, ven, asómate. ¿Dónde está tu etiqueta? Para los que no sepan cómo se escribe Reaserbeck. Me estoy ganando la papa, joven. Te estás ganando la papa del día. Yo estoy buscando diamante. Es que no puede ser posible que en tu episodio... No, no, no. También tengo que encontrar. En mi episodio varios dijeron que era mi diamante, güey. No, no, no. Mira, yo leí uno... Aquí estoy atrás de ti, desgraciado. Yo leí uno que decía... Que decía... Ah, miren, aquí está el nombre de Reaserbeck. Así se escribe. Reaserbeck. Ese es su canal. ¿Ya me puedo ir para el transito? Sí, ya. Puedes seguir en tu chamba. Puedes seguir en tu negocio. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que... Lo del episodio, ¿no? Que está en mi canal. Una cosa así. ¿Qué? Ah, no. Que leí un comentario que decían que el primero... Sí. El primero sí te lo paso. Ese lo hubieras encontrado tú tarde o temprano. Pero el segundo no, vato. Ese yo me lo encontré. Limpiamente. Ah, ya. Estabas hablando del diamante. La segunda mena de diamantes... Sí, el primero sí, el primero sí, amigo. El segundo... Vamos a quedar así. Quedamos tablas. La primera mena, ¿ok? La encontré yo primero, pero bien la pudiste haber encontrado tú si yo no me hubiera adelantado. La neta. Te la paso. Pero la segunda mena... ¡Ah! Cochinada. Sí, porque la segunda mena está hacia abajo, creo, ¿no? Gusano estúpido. No puede pasar con mi escudo enfrente. ¡Toma! ¡Toma! Creo, güey. ¿Me pareció otro? De veras. Ahora esos gusanos aparecen con cierto tipo de piedra porque ya van en distintas locaciones que nos aparecen, güey. Me están sonando entre cuatro, Riser. ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¿Están estando en serio? Es cierto, puedo contra los cuatro, puedo contra los cuatro. No pueden atravesar mi escudo. ¿Qué? ¿Por qué no les puedo dar el espadazo? Ahí está. Ahí está. Andas por hierro, mi chavo. Tú puedes con todo. ¿Listo? Déjame salir. Es que me acorralaron los desgraciados. Sí saben pelear. Dale, güey. Me acorralaron en un bloquecito. Bueno, ya los que están viendo el gameplay lo entienden. Me acorralaron, pero no pasó. No pasó a mayores. Estoy buscando diamante. A ver si encuentro otra mena, pero no. Creo que mi racha ha terminado. Tenemos que encontrar más lava. Yo encontré redstone. De hecho, debo ir a dejar materiales, güey. Porque estoy llenísimo de cosas. Imagínate que me muero como tú, Krillin. Oye, este... Allí estás. ¿Dónde está la salida? Acá, mira. Sígueme. No pares, sigue, sigue. No pares tú. Estoy extraviado. ¿Por aquí? Ah, no. Entonces no es para acá. ¿No? ¿Estás seguro? Se me hace que es por aquel lado, ¿eh? Es por atrás. Es para allá. Sí, es de donde tú vienes. Sígueme, joven. No quiere correr bien esta cosa. Es que no has comido. Y te pesa el escudo. ¿Cómo no, joven? No tienes... Te falta condición física, Rizer. Acepta. Mira. Aquí. Es aquí, mira. Aquí es. ¿Eh? ¡Eh! ¡Quimero! Yo lo encontré primero, Rizer. No te hagas. No, no, no. Yo voy a reversa. Voy a reversa, mami. Oye, estaría bueno que nos hiciéramos unos banners para que nuestros escudos no se vean así tan ojetes, ¿no? La neta sí. Porque la neta sí, nada más de pura madera, como que... Parece que son puertas, güey. Hoy es de noche. ¿Tú qué dices? Ya con armadura y todo, ya la hacemos, ¿eh? Pues podría ser Vanderwood. ¿Vanderwood? Deja otro cofre. Eso no tiene sentido, Rizer. Ya sé. A ver. A ver. Me llevo la piedra. Pero ¿a poco no se escuchó chingón, güey? Nada que ver. Nada que ver. A ver, salgamos. Son mis comentarios random, güey. A ver, voy a salir y voy a calar qué tal está el territorio. A ver si ya nos podemos defender. Ya tenemos armadura de acero. Ya tenemos escudo y espada de acero. ¿Cómo los conseguimos? Oh. Pueden ver el episodio con Rizer y sabrán cómo lo hicimos para conseguir gran cosa. De hecho, ya vieron en el cofre ahí diamante, oro. Un montón de cosas. Somos... La neta... Mineros. Mineros. Hackeamos. No, no es cierto. Nos hicimos ricos. La neta hackeamos. Gracias a mi suerte. ¿Verdad que sí, chile? Ajá. Tienes que decir que sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, claro. Claro, gracias a la suerte innata de Rizer. Yo digo que tengo... Oye, me creerás que no hay... Ah, no. Ya había enemigos. Sé que no había, pero sí. Se aparecieron por aquí. Oye, y nuestra casa... A ver, aquí es donde entra el dilema... Uy, tres esqueletos. Yo solo no puedo contra ellos. Bueno, yo ya no tengo. Más que carne de zombie. Son tres esqueletos. Si fuera uno y... No. Si tuviera arco, sí me los echaba a los tres, pero todavía no tengo. Así que no me voy a atrever. A menos que vengas a ayudarme, pues ahí sí me animo. Porque ya tú te echas a uno y yo me echo a otro. Y luego le hacemos bolita entre los dos al que sigue, ¿no? Uf. Uy, ya no bajan casi nada, ¿eh? ¿Ahorita? Me cae que ya no bajan casi nada. Ya no es como hace rato que los desgraciados nos hacían un buque. ¡Nada! ¡Órale! Oh, pero... Oye, pero son varios, ¿eh? Sí, te estoy diciendo que son varios. ¡Uy! Y están llegando con armadura y todo, ¿eh? Menos mal que hemos dormido, hemos dormido. Sí, sí. ¡Ya muérete, Vanderwood! Ya si nos morimos, pues... ¡No me los abiertes para acá, ojete! ¡Oh! ¡Te quedaste con la armadura! ¡Dámela! Ah, pero es de cuero, men. Ah, bueno. Venga, échsela. Pero está encantada. Oye, creo que hay una forma de que... De que en el yunque le puedes poner el encantamiento de esa cosa. ¡Ay, caray! Una flecha al tiro. Al tiro, que viene el señor Flechas. A ver, don Flechas, vengase. Vamos a jugar Pimponga, ahí te va. Oye, tienes que taparte bien con el escudo, ¿eh? Acabo de... ¿Qué? ¿Qué? A ver, hay otro esqueleto por acá. Creo que voy a tener que retroceder estratégicamente. No, men. Yo sí me voy a guardar. Ya me voy a mi casita. ¿Cuántos corazones tienes? Dos. Y no estoy recuperando, porque tú sabes. A ver, voy a comer carne. No hay comilla. Comí carne de zombie, güey. Y me estoy muriendo, pero me estoy curando a la vez. Así que... Yo estoy tratando de matarlos, pero no. Están poniendo rejegos los señores. No ranvíes, no ranvíes, joven. Neta, está difícil. Ni menos. Mira, se van a bajar. Se van a bajar al bujero. ¡Entrenle al bujero, valientes! ¿Dónde? Ándele, güey. Acá. Se bajó acá, güey. Échamelo para acá, échamelo para acá, échamelo para acá. Pégale. Ya lo maté. Ya lo petaste, tío. ¿Quieres que durmamos o no? Lo estamos haciendo bien. Ahorita por lo pronto. Sí, vamos a dormir, porque hoy en lo que queremos proseguir... Estás envenenado. Ah, no, es que comiste carne de zombie, ¿verdad? Sí. Carne putrida. Vamos a dormir, porque lo que me gustaría hacer el día de hoy... Ya tengo bastante piedra, y me gustaría comenzar a construir mi casa, así que hay que ir a... ¿Dónde estamos? Eh, creo que es más abajo. Ya me perdí. Aquí estoy. ¡Ay, me muero! Riser, te estoy esperando en la cama. Te espero en la cama, Riser. No, mira, ya te comodaste en la esquina, ahora sí me dejaste dormir y no despiste. Es que me duele la espalda bien feo luego, y... Y no, hombre. Sí, sí, se pone feo a la cosa, se pone feo a la cosa. Vámonos. Ahora sí, vamos a buscar... Bueno, yo voy a buscar comida. Sí, 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 era lo que te iba a decir, que si quieres tú busques comida, porque a mí me queda nada más un chuletón. Ah, o sea, ¿me vas a mandar a hacerte un sándwich? Claro. No, que puedes comer... Como la selección mexicana, mi Riser, como la selección mexicana. ¿Sándwich y goles no? Sándwich no. A ver. Puro sándwich, nada de goles. ¿No tienen ni carne de zombie ni nada? Carne de zombie, no. Nada más tengo un chuletón. Hay un creeper, hay otro creeper atrás de ti, men. No, no, no. ¡No! ¡Tú! ¡Ay, yo pensé que estaba cerca! Yo me eché a correr porque me dijiste, hay otro atrás de ti, pero pensé que estaba cerca el desgraciado. Pero ni siquiera está cerca. Mira, se vuelve loco, se está quemando. ¡Ayuda! A ver. Solo por eso matar a estos creepers que destruyen nuestra... Nuestra... ¿Sabes qué, men? Voy a aplicar la maligna para no perder desde la casa. ¿Porque luego me pierdo? ¿Sabes? Otra cosa de las que más comentan... Otra de las cosas que más nos comentan es... ¿El hacha es más fuerte que la espada? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah, fuck! Deja, voy por mis cosas rápido. ¿Qué acaba de suceder, Reiser? A ver, aquí las agarro o tú vienes por ellas. No, yo, 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 yo. Lo que pasa, men, es que me iba a aventar desde arriba. Hice un picote para no perdernos. Y lo que pasó es que me atiré al agua, pero me faltó un cuadro para llegar. ¡No manches! Y me quedé todas las piernas, men. A ver, esto tengo que tomarlo en miniatura, tus cosas tiradas en el piso. ¡No, joven! Ah, agarré tu piedra. Ah, bueno, la necesito. Así que está bien que me la haya quedado. No, hombre, no te la vas a quedar, es mío, desgraciado. Ay, agarré unos lingotes. ¿Pero qué pasó, Reiser? ¿De dónde te caíste? A ver. Desde el... Ah, de esa torre, hiciste esa torre y te caíste. Sí, men, lo bueno es que... Ah, que me riser. Hasta mi experiencia. Oye, ese esqueleto no se quema y está en el día. ¿Será por la armadura o qué? Es que él, 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 él... Cosa de privilegios VIP. Sí. Tiene privilegios VIP él. ¿Sí te agarraste mi piedra, en serio? Sí. Sí, sí la agarré. Fue sin querer, pero sí la agarré. Ven para acá, esqueleto. No quiero que te acerques a tu compañero ese de allá. Es que retrocede el menino. Amigos, ya son listos. Son listos los tristes esqueletos estos. El escudo aquí lo tengo. Anda. Golpe crítico. ¿Cómo le pongo el escudo? Ahí no le... ¿Dónde era? ¡Listo! Se acabó. Aquí ya necesitas más técnica. Para pelear es cosa de que le agarremos la onda, ¿eh? A la onda pelear con escudo y con espada y todo. Va a estar chido. Sigo triste, men. ¿Por qué te moriste? ¿Qué hice eso? Sí. Tenía 16 de nivel, creo. 16. Yo tengo 14, vato. Tengo 14 de nivel, vato. Y ahora quedé en 7. Pero bueno, al menos hice el sacrosanto pico para no perderme. Vamos a buscar territorio para hacer nuestra casa. Tenemos una de dos, Riser. Hacerla en la montaña. Ah, ¿sabes qué? Joven, hay prioridades. Primero debemos llevar comida. Sí, pero yo voy a hacer mi casa en la montaña. ¿Has visto la casa de Tony Stark? Oh, sí, mon, sí, mon, sí, mon. Ah, pues haz de cuenta eso. Espira, salta, chaval. Haz de cuenta. Es eso lo que voy a hacer. Está demasiado vuelto este territorio. Es lo que no me gusta. Acá aquí acabo de encontrar ovejas. Voy a talar madera. Unas ovejas. De hecho, estamos muy, muy cerca de donde comenzamos, ¿eh? Sí, pues de hecho, ahí está nuestro búnker todavía a la vuelta. De donde te caíste, ahí está nuestro búnker. ¡Toma, muere de un hachazo! Y me soltó dos de carne. Riser 777 haciendo parkour, papus. No lo podrán ver en estos momentos, pero estoy haciendo parkour. Como un dios. Y voy a matar patos. Y ahorita te vuelves a morir. Riser se volvió a caer de un lugar muy alto. Ya ni lo diga, joven. Eso sí, yo estoy llevando huevos porque yo voy a hacer mi granja, güey, de gallinas. Pero las gallinas te las puedes atraer bien fácil. Eso es lo de menos. No, 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 no. Eso es lo de menos, joven. No empieces de envidioso, chido. Yo voy a agarrar carbón porque sí hace falta. Debes de aceptar que mis ideas son muy originalísimas. Ah, sí, sí. Sí, claro. Originalísimas. A nadie se le ocurrió jamás. A nadie, güey. De hecho, creo que yo estoy... Yo inventé el Minecraft, chavos. Jamás, never. A ver, este... Toda esta zona está nevada. No me gusta. No me gusta. No, pero quieres un secreto de la montaña, ¿verdad? Espero que mi sentido de la orientación funcione porque estoy caminando demasiado. Y luego que te pierdas. Yo por eso hice ese pico, pero pues no sirve de nada. No está tan grande. Es que estoy buscando una montaña que no esté nevada para construir mi casa. Y creo que ya encontré una. Podría ser esta, la elegida. Aquí voy a construir mi casa a partir de este punto. Hay una cueva aquí abajo. Me vale caca. Yo desde aquí empiezo a construir mi casa. Observad. Observad. Aquí voy a quitar esto. Tú quieres el secreto de la montaña, ¿verdad? Sí, la vi. Ya vi tus negras. Ah, ¿ya las viste? Negrísimas intenciones. No, las intenciones, men. ¿Cuándo las viste, Rizzer? Y luego yo soy el grosero joven, no puede ser. Pero bueno, somos mexicanos. Somos mexicanos, sí. Es la naturaleza. Mira, me salvó ya. Acabo de ver mi gran estaca que puse ahí, por la cual di mi vida. Me sentí como Juan Escutia, men. Nada más me faltó la banderita. ¿Como Juan Escutia? ¿Por qué como Juan Escutia? Como se ha echado entonces de arriba envuelto en la bandera, men. ¿No te acuerdas? ¿Y eso nada más es para encontrar nuestra casa o qué? Sí, ahí la puse. Pero ya allí es. A falta de radar, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La brújula. A falta de la brújula, pues tenemos que utilizar las técnicas ancestrales de Rizzer. Así es, así es. Y elevar una torre de Babel hasta el cielo y ya la veremos desde cierto punto, ¿no? Falta un hornito. No hay micro hornito. Oye, por cierto, ¿dónde está tu casa? No. Ahorita te traigo, ahorita te traigo a mi casa. Solo que me quieres ayudar a construir, pues ahí ya. Mira, mira, trabajar de gratis nunca. Págame con carne de perdido, men, y ahí sí. Pero no. Ah, pues, si quieres. Debo, no, de esa no. Ah, este vato. Carne de comida. Este, a ver, vamos a... Yo no dije nada, Rizzer, tú no fuiste el que... Pero, pero... Yo dije que, yo dije, pues si quieres, porque tengo cuatro chuletones que acabo de conseguir. Este... Triste Rizzer, te estás albureando solito, vato. ¿Dónde, dónde va a ser tu casa para más o menos ponerla no tan lejos? Entre las montañas. Híjole, es que, ¿cómo te explico? Es que hay muchas montañas aquí, ¿sabes? ¿Por donde te caíste? Camina hacia las montañas. O sea, sigue el rumbo hacia las montañas por donde te caíste. Es montaña, chavos. No entiendo. O sea, saliendo de la mina, tú síguete derecho. Ay, me acabo de meter un ranazo. Saliendo de la mina, tú sigue derecho. Eso es lo que... Lo que te puedo decir. Para ubicarte, más o menos. ¿Y si hago mi casa yo cerca de la mina? ¿Pudiera ser? Como quieras. O sea, yo aquí estoy haciendo mi casa a lo Tony Stark. En la montaña, sí. Estoy fabricando un piso. Oh, ya te vi, me. Y la fregada. Ya, ya te vi, ya te vi. Eh, ¿a poco no va a quedar perrón a mi casa, Rizzer? Acá, flotante. Digo, la verdad, seguimos siendo amigos, güey. No me envidies, Rizzer. Yo sé que me envidies. Mis grandes habilidades arquitectónicas. Digamos que te va a cubrir del frío, de los creepers, de la muerte. Pero más nada. Pero más nada. Pues de cuánto más quiero que me cubra. No, ya al rato que la ves con piscina y todo, vas a... Te vas a zurrar, vas a ver. No, aparte, no necesito corral de ovejas porque ya tengo aquí todo el ganado. Listo. A ver. Muy salsa, ¿no? Haciendo tu casa. ¿Dónde estás? Haciendo tu pantana. ¿Te regresaste? Me estoy metiendo a la cueva porque voy a checar unas cositas. Ah, ok. A la mina, perdón, porque luego, Rizzer, es que no es cueva. Tranquil, man. Tranquil. A ver. Oye, aquí hay un montón de ovejas, ¿eh? Deja. Voy por comida. De una vez. De una vez. Porque si no, se me termina. ¿Mueres? ¿Mueres? Ya, creo que con esto es suficiente. Voy a dejar a las demás para, en algún momento dado, que me dé hambre, pues, seguirle echando ganas aquí. Voy a quitar esta piedra porque esto, yo creo que lo voy a llenar de tierra y lo voy a convertir en mi sembradío. Hombre, vas a hacer una cazarrisera. Sembradío de amapola, marihuana, vamos a tener de todo aquí. Todo. Todo. ¿Travesura de qué? Nada. Es broma. Te quieres fabricar algo de diamante, ¿verdad, desgraciado? No, ¿cómo crees? Eso no es una travesura. A ver. Subo, subo, subo. Listo. Seguimos. Ahorita, por lo pronto, así va a estar de chiquita mi casa. Ya poco a poco la voy a ir ampliando. Eso es lo de menos. ¡Hacal! Bueno, no vas a ser como yo, que sigo viviendo bajo las piedras. Sí. ¡Hacal mágico, dépsil! ¿Qué habilidades de infraestructura, eh? Ve, nada más, pura velocidad. ¿Hiciste el simple cuadrito, así el triste cuadro, güey? Es que, por eso se comienza. Es la ley de la geometría geográfica. A ver. Hacemos esto así. Ya sé dónde estás, desgraciado. Se necesita partir de un punto, y este es el punto del que voy a partir. ¿Dónde estás? A ver, yo voy a ver tu casa. Ah, acá la puedo ir checando. ¿Dónde estás? Epsilon. Epsilon, por Dios. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Aquí yo le sigo a Agustín Lara, mira. Ya, no sé qué tanta altura ponerle. Igual, ahorita no me puedo dar el lujo de... A ver si no muero por estar haciendo el pico. Ahorita no me puedo dar el lujo de hacer demasiado alta mi casa, porque la piedra me escasea un poquito. Y como que irse a minar otra vez, pues, no. Está chévere. Está chido, está chido, está chido, está chido. Ahí está. Yo estoy viendo la manera de bajar y no muere el intento, güey. Otro más. Y otro más. Vamos a hacerla lo suficiente. A lo mejor me estoy pasando de altitud, pero me vale. Yo así la voy a hacer. En algún momento voy a tener que tumbar uno de los muros para hacer mi piscina y la fregada. ¿Has visto mi casa de Epsilon? ¿Has visto mi casa de Epsilon? Pues así empezó mi casa de Epsilon. Así empezó con un cuadro. Ya después la modifiqué. Es que es para no vivir contigo, porque la neta roncas regacho. Deja tú los ronquidos, me echo unos pedos, güey. Eso es lo de menos, viviendo bajo tierra, pues, no se nota tanto, pero... Y cuando como churros aguaditos ni te digo. No manches. A ver, creo que ya me pasé de altitud, pero bueno. Así lo voy a hacer. Hacemos caminito, caminito. Espero que no me spawnen aquí arriba en la cabeza los enemigos. Ya te vi, ya te vi, Epsilon. Se va a hacer de noche. ¿Me has posado un día? Sí, pero no hay cama, así que... Yo traigo para hacer camas, güey. ¿Ah, sí? Ah, pues de hecho yo también. De hecho yo también. Hombre, el prevenido vale por 365. ¿Qué onda, chavo? ¿Eh? Puro poder, Rizzer. ¿Qué cabañita ni qué nada? ¿Qué andas viendo? Te voy a regalar una mesa de crafteo, men. ¿Qué más si eres? ¿Qué me vas a robar, Rizzer, eh? Te voy a robar la inocencia. A ver. ¿Cómo hacen ruido mis perros? Hasta pienso que de verdad les está pasando. No los estoy escuchando, neta. Ahorita no los escucho. Ahorita no estoy escuchando a tus perros. Yo estoy concentrado haciendo el techo de mi casa. De mi jacal. ¿Va a ser blanco el techo? A ver. Ah, ¿qué me Rizzer este? Ah, ¿y se hizo la luz? ¿Tan rápido? Así es. Joder, ya se me acabó la piedra. Ah, no. Aquí tengo otra stack. Bien. Justo a tiempo. Justo. Justo. ¿Estás quemando mi casa? ¿Por qué estás quemando mi casa? Mira, no la estuviera haciendo de madera, si no. Bueno, es que no tomé la decisión de hacerla de madera ahorita. ¡Ahí viene un creeper, güey! ¡Ahí viene un creeper! ¿Por adentro o por fuera? Viene para adentro, güey. ¿Cómo es posible eso? Ah, es que dejó una rejilla abierta. Dejaste un agujero, men. Ven y peleate con él porque si explota ya no quieres ser responsable de dicha catástrofe. ¡Te mato, Rizzer! No, no, no. Te voy a linchar y te voy a echar un ejército de ovejas en sí. A ver, ¿dónde está el creeper? En la mera entrada, en el agujero que dejaste, güey, por donde entré, ahí está. Dentro, es un zombie, ¿no manches? Ah, sí, es cierto. Pensé que era un creeper, es que había algo. Ya ahí viene el enano, mira. Ahí viene el enanito a querer pelear a fuerzas. ¿Me dejas prenderle fuego? Creo que ya le medí el tiempo de reacción a esto. ¡Uf! Ahí está un arrow. ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! ¡Ah, mi esquina! ¡Me lo aventaste adentro, gente! ¡Y no tengo vida! Ahí está, muerto, se acabó. ¡Ahora! ¿Hay luz? ¡Es el momento! ¡Es el momento de... ¡Híjole! Bueno, así por lo pronto, ¿no? ¿Ya están las hechas las camas? A ver, te ayudo, güey. Porque no se gacho. Ahí está. ¡Se hizo la luz! ¡Ay, me quemo! ¡No manches! Si me quemas, sí me muero, ¿eh? ¿Sí? Sí, tengo tres corazones. Duérmete, pues, güey. Vamos a dormir. ¡Venga, ese chiquillo! Tengo que cocinar comida. Dejo cocinando comida. Ya para tener mi horno de una vez, aquí. ¿Tu micro hornito? ¿Mi micro hornito, Rizzer? Eh... Un carbón, pongo carne y listo. Vámonos. A descansar. A ver. Ya, solo venía por mí. Me sigue apareciendo el mensajito. Rizzer B cayó de un lugar muy alto. ¡Qué triste! Me sigue apareciendo ese mensaje. ¡Ay, pido posada! ¡Dame mi carne! ¡Ah! ¡No! A ver. ¿Quién está por acá? Veo una oveja. Nada más. Nada más una oveja. Y escucho un zombie. Ahí viene un zombie. Trae un cuadro en la mano. ¿Ven? La chihuahua tiene un cuadro en la mano y no dudará en usarlo. Está raro, güey. Aquí sí hay mucha interacción. Es que está en modo difícil. ¡Uh! ¡Uh! Ahí viene uno con armadura de... ¿De orégano? ¿De orégano puro? ¡Pégale, Rizzer! ¡Pégale! Yo aquí te echo porras porque no me dejas salir, ojete. No, aquí estoy. Aquí estoy. Yo lo hago mío. De hecho, únicamente vine para acá para agotar tus suministros. ¡Oh! ¡Buenísima! Me dropeó las botas y su pantalón, güey. Digo, ya no me sirve de nada, pero igual es bueno. Pues sí, porque el de oro te protege menos. De hecho. Así que... Bueno, te digo, vine para acá únicamente pues para conseguir carne. La verdad, Edzilón. ¿Es lo único que quiere? Yo quiero carne. ¿Te estás echando a mis ovejas? Se me atravesó una pobre oveja inocente e infeliz. ¿Qué me ves, Vizca? ¡Muérete! Listo. Aliméntame. Ellos no quieren ser Vizcas. Así nacieron. Es como la gente que nace fea. No quiere ser feo. Ni modo. Ese no es problema mío. Yo tampoco quise nacer feo, pero... Si nací, ¿qué le hago? ¿Para qué me quejo? Ah, ¿qué te pasa? Tú eres guapísimo. Ay, yo conozco el rostro de Epsilon y ustedes no, gente. Envídiame. Ah, qué cosa. Y te van a empezar a decir en el... En el... En los comentarios. Pásame una foto, Reiser. Pero por la módica cantidad de... 777.000 likes les pasa la foto, Reiser. 775.000. Nah, me cae que si... Si llegamos a... No sé. ¿Qué te gusta? Un millón de likes. Yo personalmente les mando una foto. Hasta... Hasta desnudo, dice el güey, ¿no? Nah, nah, nah. No puedo conozco en crajeres. Pues un millón de likes, cabrón. Es un millón de likes. Sí, pero no es un millón de pesos. Es muy diferente. Pero cuando tienes un millón de likes, quiere... Es más, creo que ni... Ni los más famosos de YouTube han ganado un millón de likes. Ah, eso sí, no lo sé. Bueno, las canciones como la... El Gangnam Style, The Psy, y así una que otra. Eso sí. Canción de Mojá. Eso sí. Pero un YouTuber, pues, de videojuegos. Ah, no sé. Creo que no. Eso sí, no. No sabría decírtelo. Creo que ni... Ni pie de pie. ¿Cómo que ni de pie? Pie de pie. ¿Quién es ese? PewDiePie, pero así le dice pie de pie. Por mamones, ¿no? A ver. Está anocheciendo. Está a punto de anochecer. Este... Me pregunto si quitarlo. No. Este lo voy a dejar ahí porque quiero hacer una piscina. Debajo de mi... De mi casa. Para que no pueda subir nadie. Con eso nadie va a poder subir. Va a haber una cascada debajo... De mi casa. No, hombre. El lujazo. El lujazo, mi Rizzer. En tu vida has visto semejante calidad arquitectónica. Estoy construyendo mi casa, pero me da miedo. Vamos a agarrar esta agua. El primer error me va a costar la vida, Epsilon. El primer error, ¿por qué? ¿Estás construyéndola muy alto o qué? ¿Para qué te digo que no? Me copiaste, ¿verdad? Sí, ya sabía yo. Ya sabía que me ibas a copiar, Rizzer. ¿Para qué? Es que... ¿Sabes? Es que el agua al Mickey, ya sabía yo. El terreno está tan feo, güey, que no podemos construir... No sé cómo construir mis... Mis sembradíos. Yo creo que para no utilizar tanta agua. No, pero sí lo voy a hacer así. Voy a hacer uno así. Uno con canal. Y ya los otros los voy a hacer diferentes. Para tener agua infinita, ¿no? También, para ese... Para esa situación. O igual podría ser un pozo de agua infinita. Aquí. Aquí voy a hacer un pozo de agua infinita. Y luego ya de aquí saco el agua para mí. ¿Qué te parece si dormimos? Híjole, un Enderman. Ahora sí ya no. Ya no lo veo. Ya. Ya aprendí mi lección. A ver, señor araña, véngase. Véngase con papi Epsilon, ándele. ¿Qué pasó? Bueno, ¿va a querer dormir o no? Espera. Quiero ver si me sale un esqueleto al cual robarle su arco. Y... Mi escudo está a punto de destruirse, ¿eh? Ya no aguanta demasiado. ¿Escudo Garne? Híjole. Se echan para atrás de este esqueleto. ¡Eh! ¡No le atiné! Listo. Muerto. ¿Y me dropeó su arco? Dime que sí. No. No me dropeó su arco. No tengo muy poca manera. Ni flechas, ni nada. Ni modo. Ah, iba a ir por agua. Necesito más agua. No tengo madera. ¿Dónde la dejé? Aquí agarro más agua. ¡Ah, caray! Un zombie enano me persigue. Corre, 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 corre. Aquí. Aquí te espero, zombie. Entrale. Con confianza. Ande. Andale, hijo. Andale, hijo. Listo. Se murió. Y viene otro. Viene el papá. Enojado porque maté al hijo. ¿Qué? ¿Vienes a vengarlo? Ni modo. ¿Cómo se te va a hacer? Cuando los niños de la escuela les pegabas eso. Me rodean los creepers, Rizzer. Me rodean los creepers. Claro, claro. Te vamos a calmarnos. Ya tengo agua infinita. Ahora sí. Estoy construyendo mi... Uf. 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 Es que me llegó un zombie por atrás. Así no se ataca, ojiti. Así no se ataca. Yo estoy haciendo mi jacalito. Te digo, ya me faltó piedra, ya me la tengo. Yo estoy acá. ¿Por qué no construiste... A ver, yo lo que me pregunto es por qué no construiste tu jacal en tu episodio. No sé, es que todavía no lo acabo. O sea, solo es un jacal así horrible. Pero pues mejor me estuvieras ayudando a mí a construir el mío y yo en tu episodio. Ese te ayudaba a construir el tuyo. Es un trabajo en equipo. Silón, qué asco. Digo, porque si no en el otro episodio, pues no voy a salir yo. Voy a estar acá y entonces yo construyendo la mía. Ah, pero estamos hablando. A ver. Mi amor y esas cosas. Pero no te están viendo lo que estás haciendo, Rizzer. Ese es el asunto. Ah, es que luego se sorprenderían mucho, güey. Está bien así. Ah, no te creas. ¿Te quieres dormir? Sí, güey, quiero dormir. Voy en el creepers y muerte aquí. ¿Ya te acostaste? No, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me voy a meter a la mina. Ay, si la libré, joven. ¿Cómo le digo? Yo ya me acosté. Ahí voy, joven, ahí voy. Espérame, espérame, espérame. Ahorita vas a ver lo que es, güey. No, me lo acosté. Ah, qué hojete. Me lo recuerdas. ¿Ya te acostaste? Ya. Ok, ya. En cualquier momento, amanece. Ya, listo. Vámonos. Salgo de aquí. Ahora sí, zombies. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Pero, ¿cómo es que los zombies saben dónde está la puerta de mi casa? No entiendo. Pues, es que los zombies te huelen. Ve, si vieras el paisaje, qué bonito. Zombies, esqueletos, todos quemándose felices y contentos. Qué hojete. Todos quemándose felices. Todos quemándose felices. Tengo cuatro flechas, pero no tengo arco. Mira, sí tenía madera, solo que estoy haciendo. Y no tengo suficiente. Híjole, desgraciados. Se están refugiando debajo de mi casa, los malditos, para no morirse. Y eso me desespera mucho, porque cuando se refugian debajo de tu casa, no te hacen nada, pero... Cúrate, cúrate, cúrate. Escucho la araña. Oye, la araña no me hace nada. Se vuelven dóciles en el día. A menos que les metas un espadazo, pues ahí ya no. Se les acaba la onda. Ah, voy a seguir minando. ¿Sabes qué? Voy a dejar así mi casa, seguiré tu consejo, Epsilon, y voy a minar para tener más minas. Seguiré tu consejo, pues en eso habíamos quedado. ¿Cuál seguiré tu consejo? Voy a seguir minando para tener más, este, ¿cómo se dice? Materiales. A ver, sí, para conseguir materiales para tu casa. Lo que deberías estar haciendo, Rizzer, no sé. Pero no hice una casa, men. Hice un jacalito. Jacalito. Es que por algo se empieza. Mira, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Pobre bestia. Uf, mueres. Se acabó. Y dame tu arco. Oh, ¿por qué nadie me dropea? Arco, carajo. Yo tenía uno, pero... Me acabo de topar con una araña como que envenenada, o no sé qué tiene. No sé. Le están saliendo cositas de... Ya sabes que cuando estás con algún encantamiento te salen como espirales. Y le están saliendo, ¿no? No entendí quién la envenenó. Igual había una bruja y ni cuenta me di. Capaz que había una bruja y yo ni cuenta. Híjole, creepers. ¿Podría despejar la zona antes de seguir haciendo esto? Y no correr el riesgo de morirme. No sé cuánto más aguante mi escudo, pero lo intentaré. Ven, creeper. Ven a mí, creeper. Híjole, no le di el golpe crítico. ¡Listo! Ahora sí. Ya tengo pozo con agua y la fregada. A ver. Vamos a hacerlo más en forma. A ver, tú me lo estás pintando que voy a ir a tu casa y ya te voy a encontrar la mansión de Donald Trump. No, no, no. Ahorita todavía no. Por algo se empieza. Por algo se empieza, Rizzer. Nada más que tú no sabes de esas situaciones. Algo me dice que ya tú ya tienes ahí la mansión. Aquí, sí, es que usé mis hacks de cuando no estás y saqué la mansión. La gente está testigo que usas hacks. ¡Hacks! A ver. A ver, quitamos esto. Yo voy a hacer mi otro sembradío. No, hombre, yo ya voy a tener aquí comida de a montón, Rizzer. De a montón. Pero para que veas que no soy gacho, te voy a compartir. Yo tengo un stack, güey, de comida. Sí, pero no de la calidad que yo voy a tener. Ah, carajo. ¿Has visto la diferencia entre la comida que venden en el Tianguis y la comida que venden en Walmart y esas tiendas? Pues en Walmart también está gacha, men. Bueno, mal ejemplo. La calidad de lo que venden en H.E.B., por ejemplo. ¡Sándale! También está gacha, güey. Esa calidad. Esa calidad. La mía es pura premium. ¿En H.B.? En H.B. Creo que ya me perdí, men. ¿Es en serio? Rizzer, el extraviado. Ya solamente me queda una cosa por hacer y estaré listo. Ya. Una cosa por hacer y estaré listo. Agarramos esto. ¿Qué? Esto no es tierra. Me lleva. Esto sí es piedra. Piedra. Ahí está. ¡Eh! Logro desbloqueado. Hora de sembrar. Hora de sembrar. A ver. Esto se torna complicado. Con los más episodios hay. Ahorita, por lo pronto, voy a sembrar cuatro semillitas, que son las que tengo. Y me voy a conseguir más. En breve. Pero ahorita, por lo pronto, pues hasta aquí voy a terminar el episodio. ¿Dónde está Rizzer? No, pues si Rizzer estuviera. Voy por arriba, joven. Estaría chido, pero pues no. No está. Así que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nosotros nos despedimos, Rizzer. Hasta luego, chicos. Recuerden cuidarse y ver todos los episodios. Claro. Aquí, para los que no hayan entendido todavía, el siguiente episodio, en la descripción hay un link que dice siguiente capítulo en el canal de Rizzer. Y está el link. Nada más le das click y ya. Te vas a ver el siguiente episodio. El siguiente es el 3. Así de fácil. Nos vemos la próxima. ¡Chau! Uh, uh, uh.